¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Tales of Eternia, me parece. ¡Buf! Hace un cojón y medio que no te gusta este juego. Vale. ¡Cajito! No me acuerdo de nada. Sé que estábamos en este sitio porque lo puse un momento en el capítulo anterior, que habíamos sido encerrados, dormimos en un sitio y nos llevó aquí, que parece en un sitio... yo que sé. Así que bueno. Vamos a ver. Vamos a ver esa puerta. ¡Ahora, Dios mío, combates! A ver si me acuerdo. Perfecto. Con esto seleccionabas. Vamos a matar a ese primero, así que ya. Ah, con este pegabas. Correcto. Con este me cubro. ¿Me cubro? Sí, me cubro. Con el B hago los ataques. Cúbrete, como me he cubierto. Pa, 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 pa. Dios mío. Las cosas en la pantalla. Me van a pegar una hostia. No sé si lo he cubierto al final. Yago ahí me... ¡Uf! Me ha aturdido, me ha aturdido. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Rófaga! Pa, 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 pa. ¿Hemos subido cosas? ¡Ay! Los geles de manzana, de verdad. No, que verdad. Dios mío. No, que verdad. 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 Un tesoro. Gel de piña. Esto es un pingüino. Esto es un pato. Esto son cosas. No parece que ninguna de estas... Ah, ese sí. Desde ese ángulo. ¿Qué es esto? Un pato de juguete. Cuando con él era pequeña, con él jugaba con un pato pequeño. Uf, no me acuerdo. Un juguete todo el tiempo. ¡Felta en el agua! Y es divertido jugar con él. Todo lo que hace es flotar en el agua. No suena muy divertido. En cualquier caso, llevámoslo. Puede ser útil. El amov de las voces. Entonces, nos hemos llevado un pato de juguete. ¿Hay algo más por aquí? No. Uf, combate. Espero que no esté muy alto el sonido, porque... A ver... Con el... Uf, vale. Yo lo he hecho. Iba a hacerlo yo. Ah, toma por culo. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Toma. Yo voy a espada. Pa. Yo me cubro. Lo cubro todo. No sé si he jugado con el joystick cuando estoy en los combates. O el... No sé cómo se llama. La cruceta. Es que la cruceta de la Xbox esta no sé. Bueno, un pasillo. Uf, es que va toda la hostia con el espíritu. Dios mío. Esto no será el tipo de lo venido. Entro por una puerta. Dios mío. Vale. No hay nada. Hay un combate. Eso sí. Pa, 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 pa. Uh, dios mío. Eso he dicho muy grande. Voy a usar la cruceta. Vamos a tratar de ver qué pasa. A ver si exploto o... O me da la vida. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Cubre. Perfecto. Vale. El triángulo habría es esto. Podría escoger habilidades. Correcto. Podría escoger al coneja y decirle... Usa a Undine. Que nos protege y daba vida. Y usarlo en Mubre. Estos son asesinos. Esto es una cárcel. Pa, 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 pa. Toma. Como nos ha curado a todos. Pa, 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 pa. Cubre. Bueno, no me he dado cuidado. Cubre. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Cúbrete. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa. Toma. ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Uff, no se habla malo, yo sé con 8 botones. No entiendo. Vale, supongo que la flecha indica por la única puerta que puede ir. Correcto. Correcto. Entonces puede... Uh, mira, una botana. Es escrito en Mélnico. Coneje, ¿puedes decirnos qué pone? Cuando todo se ilumine de color, la boleta girará, la flecha apuntará a la puerta abierta. Y ya. O sea, no... Eh... Correctísimo. Entonces, abre un momento que me... Mira una cosa rápidamente en el móvil. Aquí está. Vale, ya está. Pues correcto. ¿Tenemos un pato? ¡Ya sé! Porque con lo que vi en el capítulo anterior, por este caminito que parecía agua... Eh... El bichín, que no me acuerdo como se llama, no siento... No quería ir por ahí. Pero, este juguete, ¿ves? Es del tamaño justo para el canal. Pero, ¿cómo sabemos que nada está al final? ¿En serio? Está bien. A ver si había algo por aquí atrás. Esta era la habitación donde nos quedamos sopas. Y nos levantamos en... Esos jugueteamos que son jornadas para monedas. ¿Cómo quieres? ¿Cómo? Joder, manzana que ayuda... ¡Ah! ¡Correcto! Si, por un momento que no tenemos esto. ¿Cómo? ¿Cómo...? ¿Ah? Ah, vale. Se ve que ya lo había hecho. Es que no me ha quedado. Bueno, ¿qué? Pensabas que no había grabado más esto, ¿eh? Claro, claro, no se veía más mis vídeos de esta serie porque decía ¡Ay, ingeniosa! Seguí yo, en plan, pero si yo sí que voy a seguir, cabrón. Lo que pasa es que, no sé por qué, pues, la bajé y entonces cuando dije eso de no sé por qué dejé para de grabarlo y lo miré y fue en plan, ah, pues pare porque seguramente me lié con cosas en dibujos y luego pasó el tiempo y me dio pereza. ¿Eh? No se abre. No hay salvadora. Debe haber un mecanismo oculto que lo abra. Te cuento el detalle justo para el canal. ¿Pero cómo hacemos que nada hasta el final? No tengo nada para que pueda nadar hasta el final. Herramientas. No sé. No me acuerdo. Esa puerta del fondo estaba el pato. No hay nada nuevo, ¿no? No. Estos bichos son muy chungos. Bueno, no sé si son chungos, pero tienen la pinta que son. ¡Triple flow! ¡Ja, ja! ¡Flores! ¡Flores a mí! ¡Ja, ja, ja! ¿Para el uso de los cementíos? ¡Cata! Pues me voy a ir de aquí. Joder, los capacillos, estos de la verna... Ahí estoy aquí, ¿eh? ¡Oh! Y ahora, ¿por qué se enciende? No entiendo la vida. Pero vale. Una puerta nueva. Una... ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Majo de sorte! Podrías darle cuerda para hacer que el pato nade. ¿Qué onda? ¿Y qué pasa si nada? Un momento... Algo que se mueve por su cuenta. Podría resultar ser un objeto útil. Exactamente. Había antes una cosa que estábamos diciendo... ¿Qué daos esto? ¿Qué? ¿Qué? Yo quería... ¿Qué? ¿Qué? Me estaba picando la naiz y creo que vaya estornudado. No... No me ha dejado la vida. Bueno, a mí me ha quedado como frozen un momento. Me han metido una hostia ahí y me he quedado... ¡Toma! ¡Golpe de caída! ¡Muy bien, Yago! Sube de nivel que eres un puto perro. Vale, coja esto por aquí. No me puedo subir. Pues magia. Vale, se abre la puerta del final. Llego esto. Podríamos meter lo del pato... O probar a abrir otras puertas de esas de colores. Me quedaba la de la derecha. Voy a ver si lo hago antes de meterme por lo del pato. Por si acaso... Vamos a intentar... Suspirintar ahí... Como suspirinta el señor mía, eh. Vale, ¿y qué pasa si las hago azules, eh? ¿Qué pasa si las hago azules? Ah, bueno. No quiero esa. Yo quiero la otra. Voy a poner el patiso en la azul. Eso es para volver para atrás. No quiero esa. Yo quiero la otra. Voy a poner el patiso en la azul. Porque... Puedo. Joder. No me ha tocado nunca. No me voy a parar a contar cuantas vueltas da y cuantos... Hace, ¿no? Perdón. Venga, vamos a usar todos el mismo color. Vale, pues no sé si es por ponerle un color. Giro más, giro menos... ¡Panacea! ¡Que no pan de cea! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces eso? Vale, con esto ya hemos visto todas las puertas. Perfecto. Entonces... Vamos a guardar. He tenido un punto de carga. Cuando vamos a la manzana de la carga, el juego de la partida empieza en la punta de carga. Ya, bueno. Perfecto. Volvemos en el punto 2. No sé si me guardan dos partidas. Vamos a ver. ız... Estás esta. Y puse otra opción... No hay alguna forma de pulsar dentro justo del fondo. Ideal eyehhh y si usamos el ojo de saldoievaleza y el pato para... Para usar otro nail zumo... Éyy. EN N N N N N. ¡Eso es lo que iba a decir! Ya lo pillo, intentémoslo... Yagor es muy lento. Tengo mocos, un momento. ¿Ha pasado algo? He ido a un juez en el alto de las escaleras. Echamos un vistazo. Me coloco el micro, lo siento. Ya está. ¡Toma! Somos esos putos perros de la vida. Que mazo tan difícil, ¿eh? ¡Wow! ¡Uau! La música. ¡Para, pa, 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 pa! ¡Uy, las espadas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Modid! ¡Putos! Lluvia de espadas. Lluvia de estrellas. ¡Ja, ja, ja! Lluvia de estrellas. ¡A la 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 la! ¡Papa, pa, pa, pa! Mira qué hostios ahí. ¡Cúbrete! ¡Toma! ¡Satai blanco! ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos! ¡Qué skills tenemos! Bueno, pues vámonos. ¡No quiero esto! ¿Cómo? ¿Sos están en nivel 7? ¡Ah, hay otro agujero! ¡Vamos a tratar al final del canal! ¡Estás de coña! Voy a tener que subir esto piso a piso. Y van a ser pisos clonados. ¡Oh, pero ahora hay unos guardias! ¡Uf! ¡Me ha picado la deja! ¡Y ahora me pica la espalda! ¡Oh, Dios mío! Cuando te empiezo a picado y luego te pica todo. Vale, vamos a abrir el cofre. ¿Tienes comealmas? ¡Uh! ¿Qué es un comealmas? Suena a arma, pero... ¿De quién? ¿Mía? ¿Yo qué estoy llevando? Estoy en la Valdis. ¿Qué suena, chavo? Vale. ¡Uf! ¡Uh! Tiene precisión, pero me da bastante daño. Espada larga. Espada conocida por comer las armas de aquellos a los que corta. No, a cuadrado mostraba más cosas. Ese debe ser Shadow. Tierra, viento, tierra... Viento, viento... No. Agua, viento. Tierra y fuego. ¿Y tú? Shadow. Debe ser sombras. Y mi alma esta no tiene ningún elemento. Bueno, vamos a probar la comealmas esta a ver qué tal. Un ratito. Aquí hay unos... ¡Oh! 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 Está enfadado. ¡Para, pa, pa, pa! ¡Uh! Espera, si sale... Si sale en azul es que quitan... ...menos... Creo que sé. ¡O no! No veo cuánto les estoy quitando, ahora hay mucha mierda en la pantalla. Bueno, no sé cuándo... 547... 476... Puedo cambiarme las notas, eh. Me cago en la p***... 192... Me cago en la leche... 678... De momento está quitando las notas. Entonces lo del Colob no me acuerdo lo que quiere decir. Se ha iluminado. ¿Tendría que iluminar a todos los caballeros? ¿Vosotros qué? ¿Os encendéis? No. ¿Y por aquí? Acabo de partir uno. Un martillaco. Y un calafo. Un calafo de fantasma. ¿Será para mí? No. ¿Será para...? ¿Para nadie? No. ¿Para la cabeza? ¿Para el cuerpo? ¿Es un asma? ¿Se llama el calafo de fantasma? Lo mejor. Le baja suerte y le baja un poco la precisión. Atributo Sombra. Bueno, pónselo. Y está llegando a la caja del oso. ¿Qué tenía la caja del oso de especial? Pues nada mucho. No había una... No había un sitio donde te podían explicar... Los buenos... Grimer... Pues el Fringifringi... Pues no. Me acaba de pegar otro caballero. Aquí hay un cartel. No se puede parar. No hace falta de llorar. Ah, caballeros. ¿Quién se enciende? Tu te enciendes, eso es muy malo. Ah, pero a lo mejor no hay que luchar contra ellos, pero... Para-pa-pa-para-para-para-para... Para-para-para-para-para... Para-para-para... Para-para... Para-para... Aquí hay un troqueo de stock. Venga, venga, muérete, muérete, venga, asesino, muérete, que no, con culpa, no creo que me estoy quitando menos ahora, no, no sé, no entiendo, uff, los 2pms me estoy fundiendo, ¿por qué enciendes? No, y ahora creo que voy a ir a otra vez a esa habitación y me voy a cargar, uff, ah, se encontró un sota de pato, cojito, en serio, voy a tener que estar en el top, pues vale, ah, ah, y aquí tiene que estar, cojones, ya saldré por aquí, me voy a cargar una statua y casualmente tendrá al pato adentro. Yo diría que el azul es que hago menos daño, eh. No sé, no, yo creo que sé, eh. Vamos a probar con la lanza de logro, a ver con una espada de tierra a lo mejor. no sé, no, 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 es que ya no va a probar nada. ¿Pero va con la flambea o qué? A ver si veo otros colores. Esto sí que quita poco, pero sale todo en azul. Es que yo no... La música loca, ay dios mío. ¿Lo ha perdido el viento? No, quizás no. Nada, pues. ¿Qué? ¿El tridentes de Alago en nada? ¿Pero va? ¿Pero va? ¿Qué? ¿Qué? Yo lo creo todo en azul, yo no lo acuerdo. Sinceramente. Vamos con esos tres. ¿Qué? 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 No tengo ni puta idea. Entonces... ¿Qué te pones? Porque al final... No sé. Ya no sé si ponerme esta. Te dejas las bardis y a tomar por culo. Y a coneje... Me cago del oso. Pero es que a lo mejor me están dando esta arma aquí precisamente... ¿O no? ¡No lo sé! Deja de la cago del oso y a tomar por culo. Y ahora... Oh, se han roto. Pero ahí está el pato. Casco de mitrillo. Creo que yo ya tengo uno equipado. Oh, no. Casco de duelo. Casco de mitrillo. Uh. Casco hecho de mitrillo. Metal de misterioso poder. Me gusta. Me sube la inteligencia y la defensa. No creo que se lo pueda poner a nadie. A ver quién de vosotros se va a enfadar. Ah, ya me enfado mucho. Correcto. No, es en serio. Hay pequeños grandes. Cure. Me he podido que hubieras rotado. Ppppppppppppp. Pusao el tío este. Grandes cojones. Toma, toma, muere, muere, que te mueras. Venga, invoca el silky pfc. Perfecto. Vamos a ver un poco de cocina. No hay nada que cure mucho. Cura bastante los HP y los estados alterados. Bueno. Venga, tenemos un guiso. Y lo cocina el conejo y línea porque está seguro que pese. HP2, 60 potencias recuperadas, estados alterados eliminados. Correcto. Muy bien. Estamos a tope para huevo. Guau, como me pica la raíz hoy. Pero... Joder. Ni que tenga como alergia. Ay, no sé. Me he cogido hoy la tontería. Tienes... Alergia grabada. Jajajaja. Qué gracioso. Uf. Guaveto. Ay, Dios. No sé. No sé. Uf. Dios mío. A ver, a ver si ya se me... Uf, se me pasa un poco. No. Igualdad al final. No sé. Usamos la plata para usar entre nosotros al final del canal. Correcto. La misma estrategia que antes. Y de la misma forma se vuelve a abrir. Correcto. Venga. Otro piso. Seguro. No, 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 no. Ya no es igual, eh. De hecho, no hay puerta. Y aquí... Qué malonga. Qué malonga. Qué malonga. Qué malonga. Hech. Ay. Para de tocar cosas sin pensar. Canta el rollo que quieres. Apenas lo he tocado. Ah. El viento sopla ahora, hace sentir bien. Tienes razón, es aire fresco. ¿Cobardo? Como suena el vientecito y todo. Ah, estas cosas en la pared se mueven. Claro, gracias a esto sabemos que esto... Aquí hay una puerta, ¿no? El papelado está agitándose. ¿En serio? ¿No te das cuenta de que aquí hay una puerta? Parece que no me de cuenta. Vamos a seguir a por el grande. Más pesado que una vaca en brazos. Así que nos mete ahí unas hostias. ¿Por qué es? Venga, venga. Pa, pa, pa. Joder. Pa, pa, pa. Venga. Pa, 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 pa. Joder. Pa, 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 pa. Bueno, vamos a pegar a este tío. Venga, joder. Parecéis mancos. Venga. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Venga. Uh, esto es un día de nivel. ¿Qué ha sido eso? Había sonado algo. Alguien ha prendido alguna mierda y yo no me he enterado de quién cojones la ha prendido. Ni qué ha prendido. Uh. ¿Qué ha pasado aquí? La puerta era fake y por eso nos atacaron. Alguien ha prendido algo. A mí que nadie me engañe. Aquí tengo que hago el golpe de Draco Plus. Pero yo he oído algo. Mira sagrada. No puedo hacer el golpe de Draco. Ah. ¿La prendido yo acaso? ¿Esta cuánto cuesta? Ocho. Diez. Ocho. Venga, esta la cambiamos por... Que combina golpe de Draco con lluvia de espadas. Oh. Golpe de Draco. A lo mejor en vez de lluvia de espadas... Le pongo golpe de... No, pongo lluvia de Draco. Es una combinación, tío. Y nos flipamos aquí. En los Wachimonguis. Irimia, ¿tú qué? Vida. Palma de doble. Esto no me acuerdo lo que significa. Auto... Ah, vale. Perfecto. Tú. Te pones para la gente. Escúchame, mi hombre. Ah... Hmm... Hmm. Estrategia. Equipo. Cocina. Configurar. Jaula de Fibiriz. Objeto. Frinjab. ¿Por qué pone que es Frinja? Pues Frinja. Lluvia ácida, no me hace que... Ah, que mola La Tierra y el Viento pretendía hacer lluvia ácida Vale, vale Objetos Trozo de nieve Y trozo de sombra Vale Entonces, Yago Ah, no, para hacer lluvia... No, perdón Para hacer lo de lluvia ácida creo que tendrían que llevar Cada uno uno, no el mismo Por favor En serio, pero... ¡Ay, que tenía esta mierda! Que no sé de dónde cojones la conseguí Es verdad que me habían dado el poder del anillo En algún... Madre mía, yo es que no me acordaba que tenía esta puta cosa Joder Se lo conseguimos cuando fuimos a A abrir la puerta esta mágica Que fue en plan de Oye, estaba Es una túnica sangrienta Cariño Entonces, túnica sangrienta Se va a poder usar Yago Entonces, quita la técnica sangrienta Te da... Se tiene que hacer la sombra, supongo Te sube la defensa Te baja un poco la suerte Y te sube la evasión Pues póntela Dios mío, chaval Vale A tope power Vale, ahora voy a ir por aquí Y ahora eso estará en plan de pez Toma Soy Ayama Fucking genius ¿Y aquí qué? Hay dos caminos Esa de ahí es falsa, entonces ¿Y tú qué? ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué vendes? Pues no vende nada Jajaja, vende delitos Uy, Dios mío A ver, como... No sé, yo lo he usado Pero había mucha movida Y no me he enterado A ver Hace este otro Oh, qué fuerte ahí Le metes los golpes del Draco Y además está haciendo Combinaciones mágicas Santillana No sé qué ponía No sé qué ponía No sé qué ponía No sé qué ponía No sé No sé No sé No sé No sé Esto es lo real Y todo la bota es fake Correcto Fácil Fácil, 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 fácil Pues voy a pasar de esa puerta Ah, que tengo el culo Vamos a ver ¿Y aquí ya de fondo o qué? No, tenia Me fijé al final Que se movía un poco Me cago en la puta ¿Cómo te atreves a engañarme? Caborones La triple flot Me cago en la puta No tengo el tepes ¡Sax Technic Power! Toma, toma Toma, toma 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 Nos hemos metido Actividad No sé qué De la jaula Crime Ah, los Crime Claro Entonces Jaula Crime ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? Vamos a usar objetos Vamos a usar objetos O podríamos comer Podríamos comer un poquito Después de que Coneje Haga una poca cura Cura tú misma Cura a inimía Cúrame a mí Cura a Yago Ahora vamos a cocinar Algo que quede ETP Cura algo de ETP HP 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 Cura algo de TP Uff, cóctel de frutas Cura algo de TP Y aumenta para dentro la defensa Gran cantidad A ver, HP Un cóctel de frutas ahí rico y saludable Lo hago yo Porque a Yago no le gusta la fruta Me cago en la puta Lo hace coneje Porque yo no sé Pelar fruta Parece Tepes recuperados 10% Bueno, suficiente Supongo Se me ha faltado Cárate Ahí ya va el pato Cárate Qué Es El El ¡Dejadme! ¡Dejadme vivir! ¡Ay! ¡Estoy volando! Mira, estos enemigos son unos mierdas. ¡Ah! Bueno, ¡ay! ¡Qué efectos impresionantes! ¡Eso estoy haciéndome yo! ¡Ah, bulletísimo! ¡Bla, bla, bla! ¡De los Kraymel! Súper interesante lo que me está contando. ¿Cuánto más de mi...? ¿Cuánto más...? Es una... Es una... ¡Pero que no...! Bueno, parece, no sé, yo debe ser que le he dado sin que leo al botón. O a lo mejor había un timer y yo no me enteré. Lo que pasa es que es mágico todo. Joder, con este. Que no, que no vas a zarzar tu mierda. ¿De cuánto más de mí hay? Que hay un timer, o sea, pero es que estoy leyendo la pregunta y ya no me deja. Me cago en la madre. Lo parió al videogame, a los bichos estos. O sea, yo fundiéndome los TP. Me cago en el Mazinger Z este. Que me está metiendo una de hostios. Me estoy calentando. Me cago en la leche. Undine, me cago en la puta. Ah, la lluvia ácida. Venga ahí. Asesinatos. Venga, Undine. ¿Qué? ¿Le pegas? ¿No le pegas? Le pegamos esquema. Señales, que le pegáis a este coño. Es muy pesado. Es muy pesado. Esta, joder. Los crimen ahí, todo lo rato. Actividad, actividad. Esta vez voy a seleccionar abajo. No me deja el tiempo de leer. Ni la lluvia. Luz de sol. No, me cago en la puta. Era la lluvia. Ja. Ya, no me da tiempo. Yo quiero matar a este. Porque esto es un pesado. Esto es un pesado. No me gusta tu mierda. Me cago en su puta madre. Me cago. Lluvia ácida, venga. La lluvia ácida. Llueve en Sevilla. Me cago. Que te... Que te... Que te... Que te... Que te... No me da puta gana. Que te... Que te... Que te quieto. Que te cuides. Que te cuides. Ja, ja, ja. Venga. Y los crimen ahí. Venga. A la... Yo que sepa la vencida. La lluvia. ¿Cómo que no? Pero si antes le di a la luz del sol y me dijo que no. ¿Qué pasa? Si no le doy click a nada... No... No, 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 no acepta. O, 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 o que... Yo no entiendo la vida. Ya. El... El buen puzzle. No te cuides. Que no te cuides la puta boca. Que te cuides la puta boca. Que no... Que no... Que no... Que no hagas eso. A ver... Ya, hostia puta. Toma, Meco. Meco, ahí. A ver, ¿qué? Toma. Si, eh... Yo creo que ya le di a todo. ¡Suscríbete! ¿Qué te coyes la boca? La luz del sol No es la luz del sol ¿Entonces qué pasa? Si al principio tenías el ratón en la niebla Y no me lo validaba ¿Por qué? Me parece Tal injusticia Yago Lanza al silfido este joder Que lo lances, coño Que no se ha muerto Que no se ha muerto Que no se ha muerto No se ha muerto No se ha muerto Que no se ha muerto Que no se ha muerto Este, este El puto gel mixto O sea Yo quiero un gel mixto 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 Gel de piña ¿Dónde está el otro gel? ¿No hay más geles? ¿No había gel de manzana? Claro, estoy nuevo Dame los cosas Gel de manzana Me quita la manzana Hey, a mí también Me voy a tomar un gel de naranja Porque me gusta la naranja Maravillosos videogames Ay Dios, las preguntas del averno Cuanto más limpio, más sucio me quedo ¿Qué soy? Una ventana ¿Cómo que no? Una ventana cuando la limpias es un cojón Y luego se ensucia enseguida Le la tocas y implosiona todo Un gato no creo que sea Lo tomas limpio, estoy más sucio Me quedo No, no, eso no puede ser Es que un gato ¿Acaso estás contando que las vapas de un gato son sucias? ¿Acaso no te gustan los gatos? ¿Estás intentando decir algo contra los gatos? Cabrón de juego ¿Qué tal? Dios mío No No Oye, ti Oye, ti He pesado Me cago en la puta Voy a ponerme la comealmas Os voy a comer Todo a todos Coneje Tú también Coda fantasma Me cago en la leche Toma y hostia 777 Que pesados los Krimel Ahora voy a mirar que coño Que os pasa Que os pasa A ver Que pasa si yo cambio el de fuego Por ti Ahora si Ahora feeling high Nueva tecla deformada Carga mental Y ahora cambiamos al de tierra Por el de viento Y ahora frinja No ha pasado nada Y ahora llévate el de fuego también Y ahora frinja No ha pasado nada Me cago en la puta Y ahora tu vete para allá Y que? Ahora que? Y ahora frinja Entonces Cuando están El de fuego Que ya está Ya estáis tranquilos Y la otra está muriéndose Todos nos estamos muriendo Que cojones Jale la manzana Jale la manzana 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 No hay que más Eso me quedo Una fregona Claro Tiene sentido Pero que claro Tengo que ir al límite Tengo que ir ahí en plan Dios mío Contra esto Que explota esto No quiero No quiero Me por ahí Quiero Quiero Me por aquí Joder Esto tiene un cojón y medio De caminos Esta vez Que hay aquí Ya no lo sé Y aquí que hay Puedo ser Jajado Y te he contado Jugando que yo soy Nachis No sé que le he dado Pero he ido ya Y dale algo Joder Este es el piso De las adivin ¿Pero por qué te vas? Que yo no me quiero ir Joder Tengo que ir a perder Pero que hacer dos brazos Pero no para lo que soy Una botella Mierda Solo medio el tiempo De ver la primera respuesta Yo lo siento Esto Joder Es que me siento Estar loto pesado Lo odio ¡Ah! ¡Ejeite! ¡Adiós! ¡Ejeite! 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 ¿Qué?! ¡No! ¡Que te callas! ¡Que te callas! ¡Que te callas! ¡Aaoa! ¡Que no! ¡Que no me lo hacesيرة! ¡Esa! ¡Me cago con...! ¡Esa! ¡Madre mía! ¡Me muero! ¡Cocinad un poco! Había algo que curaba bastante la vida. Venga, un arroz dulce. ¡Qué rico el arroz dulce! Supongo que soy el defensor, como lo voy a hacer. No quiero que los deteniesen! ¡Vamos a hacer una guerra! ¡Ah sí, sí! ¡Suscríbete al canal de acknowledgement! ¡Se ativa en un jardín, con el verano! ¡Túаны en un juicio! ¡Suscríbete al canal de internet! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de nuestras ventajas! ¡Suscríbete al canal de YouTube dejen su gateway! ¡Suscríbete al canal de YouTube de YouTube de YouTube de YouTube! Estás quieto Estás quieto Papapapá Papapapá No Esa boca Un suéter Un suéter Genial Yo me he quedado Caminando Esa puerta ¿Qué hay aquí? ¿Otra pregunta? Pues venga A ver, mejor me la hago Un mapa Me dio tiempo de leerlo un poco por encima Ahí a toda hostia Gele limón Claro, lo he hecho porque digo A ver si me va a dar de repente Una armadura O me va a decir Oye, que ahí había un bastón De la verna Y claro, me quedo yo en plan de No, pues no la he cogido Tengo que limpar ya Pero no fue el caso Pero no fue el caso Deathfack Ni cago la leche Os voy a dab Oh, estos Estos sí que son dabx Estos son dabx De la vida Los lababris Coneje Cajo de oso Coneje El buen hielo de nuestra Uy, me he pasado Papapá Papapá Ya me acuerdo de esa Para que te viniesen más enemigos No quiero más combates, por favor Gracias, videogame Quiero irme de este sitio Sí, hombre, sí Pulsa el interruptor, cariño Estoy en el sitio del nivel 5 Claro, tengo que llegar hasta arriba del todo El horror De los puzzles Sí, hombre, sí Me voy a dar la partida Gracias A ver, ¿qué me espera esta vez? Que tú, ¿aquí hay algo? Es magia, no No hay nada, aparentemente ¿Cómo? Una lente Atriz 14 Hostia, las lentes Una nevera Joder No, el otro no ¿Por qué? Tiene que venir el ladro El ladro no me gusta Lo no puedo No quiero más Me estoy cuidando de acaso cuando cubro No No, 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 no. ¿Qué está pasando? ¿En serio? Ya está. Pato, ahí lo tienes. Toma, pato. Joder, qué... ¿Y qué hay aquí? Si hago esto... Vamos a poner pesado. ¡No! ¡Con la puta! ¡Que no he abrado la boca! ¡Que no he abrado la boca! ¡No! ¡No lo dejéis! ¡Que no lo dejéis! ¡Que no lo dejéis! Yo no sé si me estoy. Aquí. No veo nada más. Pues os vais a tener que morir todos. Venga, pap. Me he cagado en la puta. Me he captado el ataque. Papá. Me voy a cobrir. Me voy a cobrir. Toma. 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 ¿Dónde está Toma? ¡Puede! Toma. 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 Oh, somos espíritus de la verde, somos supervivores originales. ¿Cómo explotamos? Me cago en la puta y me... ¿Cómo os atrevéis a captarme los ataques? La peña ahí lanzando, tenéis... Magia infinita. O sea, me parece la polla, ¿no? Venga, ahí está más infinita. Venga, venga, ahí va, pa, 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 pa. Subirá a nivel. Vaya correndo usted hasta el final. Wow, super útil. Y aquí, habrá otra cosa. Ves, lo sabía. Yo ya no toco nada más, mira, que os den por culo. Pero oye, que si toca... Me cago en la puta. El espejo, el espejo era el mal. Lo toco por si acaso, porque luego a lo mejor no lo toco y qué. Imagínate que hay un tesoro y yo ahí me quedo luego con cara de... Al menos nos han dado geles de piña, geles de pollas y de todo un poco. Venga, ahí va, pa, 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 pa. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Que te calles usted. Cállese. Cállese la boca. No quiero... Ya no sé dónde estoy. Aquí. Ha subido el nivel ya. Felicidades. Es guay de la vida y del amor. Que alguien cocine un sándwich. Eres una experta en s... Pero si eres una experta en sándwich... ¿Qué significan los estadísticos? No entiendo la vida. Aquí tienes un sueño al sándwich. Gracias Drick Game. Voy a dormir en esta cama. ¿Hay algo? Una lente. Un chef maravilloso. Soy el... ¿Cómo era? Soy el Chef Maravillas. ¿Esto es plato o no es...? Algo así era. Soy el asombroso Chef Maravillas. En este capítulo vamos a aprender a hacer un... Un bocata de calamares. Ya, algo así. ¿Por qué me tienen que apacar tanto? ¿Por el otro lado? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Me parece que me cambié las reglas del juego. No, me has cambiado. No, pero... No sé. Me he dejado en la puta. ¿Pero a estos bichos qué? No, ¿vos estáis quietos? No me estáis fundiendo la vida. Me maté a un puto gel... ¡De piña! ¿Dónde está? Un gel mixto. Yo soy un puto de... Venga, ahí el gel mixto. Un crey me la ha subido el nivel o algo así, me ha parecido. Venga, hemos hecho un combate, pues podemos volver a cocinar, si no me equivoco. Yagor. Cura una gran cantidad. El arroz dulce lo hace Yagor, porque... Coneje. Yagor es un inútil. No me es capaz de hacer un arroz dulce. A ver, creyme, ¿qué os pasa? ¡Ay, Dios! ¡Feringo! El agua. Con el viento en el otro lado aprendes curandera y lluvia ácida y geyser. Eso es lo que quiere decir. El fuego. Con... Con la tierra en el otro lado aprendes muda ardiente. Tú. Aprendes ráfaga y concentración. Y contigo, cavga mental y hasta lagmita. O sea, si tú pasas al otro lado, ahora, ¿puedes aprender esto? No. Me cago en la puta. Seguramente, simplemente es que todavía no tiene nivel suficiente. Para hacer uso de estas movidas tácticas. Vamos a poner a los personajes aquí que tapen. ¿Cómo? Nada. Nosotros no en el nivel 3. Venga, me quedan 20 minutos de grabación, porque hemos... Yo he puesto una cara de... Guay. Guay video de esto. ¡En serio! ¡I want to die! Quiero morir. ¿Cómo que no? Vale, el de piratas no se trata. ¿Pero tú no tenías para...? ¿Te he dejado los tres a ti? Vamos a ver. ¿Pero me cago en la puta? ¿Pero me cago en la puta? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Pero tú te dices tonta? ¿O te hago un esquema? ¿Pero...? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? ¿Te hago un esquema? ¿Pero no ves el esquema? ¿Pero me cago en...? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es el talismán azul este que he conseguido? ¿Qué me habéis dado? ¿Esto qué hace? Vale, en serio, ¿ya está aquí? ¿Y qué? ¿Si hago esto qué? ¿Y si me voy para aquí? ¿Y si empujo la estatua qué? ¿Cómo la empujo? Es que no sé lo que estoy haciendo. ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay que ajustar? No hay que ajustar? ¿Ah, vale? Te metes al lado, aguantas el X y ya te lo mueves Entonces si yo lo pongo aquí A lo mejor Me gustaría que... ¡Toma! Hackeando el juego Esta estatua me da una mala pinta ¿Me vas a atacar? Te vas a convertir en... ¡Blaaah! Parece que no Muy bien Vamos a guardar porque me encanta la leche ¿En serio? Tenemos un buen nivel ¿Qué hay por aquí entonces? ¡Ay! ¡Cómo voy patirando! ¿Qué hora es eso? Vale Unas botas acuáticas Me he equivocado ¿Este escudo qué hace? ¿Qué hace este escudo? Es el escudo que lleva el símbolo Omega Tiene efecto curativo Ah, vale Gracias a tu espíritu de lucha Pues me lo pongo ¿Yo qué llevo aquí? Vale que me entran más... ¡Uf! Me he picado ¡Pompis! ¡Pompis! ¡Esta! ¡Ay no! ¡Si me voy al gafo! ¡Amenta a la fuera! Ahora tengo que coger la estatua esta Y ponerla ¿En el interruptor o no me voy a poder ir? ¡Oh! Se ha parado Un momento Que yo con una tontería No me he mirado lo de las botas acuáticas Son un... No sé Hace el daño elemental de agua Correcto Pero los bichos de aquí son elementales De agua Me lanzan rayos de la vez ¿No? Yo eso no sé si es agua Vamos Soltan los nivelos Está en punto de cabra Vale Voy a ir por aquí Me gusta más este camino La verdad El otro me está dando... Joder Este cuadro está a la vez Mezcachas en los machos Y� Sé Estén Su ando Y El too Y Su ando BART Es CABRE De Pero vaya mierda de juego. No sé qué estoy haciendo. Me he caído en la p***. Ajo dulce, coneje. Es que yo lo de las formaciones, you know, nunca lo he llevado muy así. I don't know what is going on. Yo voy delante. Y tú vas aquí, detrás de mí. Venga, precioso. Wow, I love it. Estrategia. Sí, hombre, sí. Espera. Habían cuadros por abajo. Vamos a esperar que el fondo viene. El pato ya está aquí. En serio, ya. Yay, Fibidi. Exacto, ya como lo has sabido. ¿Qué? Joder, la p***. Dios mío, va a ser una de estas. Ya sé cuántas vueltas le he dado. Oh, joder. Daniel Esmeralda. Qué bien. ¿Qué hace Daniel Esmeralda? José Consumbre de TPS. Esto me aumenta la vida Esto me aumenta el daño Si me lo quito Uf, me ha dejado bastante de ataque Ya, pero son más TP's Aunque el anillo este le iría bien a esta niña ¿Qué es eso? 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 Yo creo que te voy a poner a ti el daño esmeralda No, no, no Así yo no juego Me niego Ponte el pobo consagrado Voy a ser gracioso y los voy a poner boca abajo He dicho boca abajo A ver qué pasa Pues que me atacan Con la puta suerte Joder, los vampiros Del averno ¡Es un vampiro! Ok Wow, qué fuerte soy Ha subido de nivel La agüita Venga, te voy a dejar por acá abajo Wow Soy un... No sé Pero no lo entiendo O sea, hay unos cuadros No sé No sé But no No sé No sé No sé Ah Ah Entonces, uff, ya no me acuerdo para que lado tenía que aparecer. Menos mal que la tenía, ya la tenía boca abajo. Uff, me estoy cascando. El muslamen. Vale, algo hemos hecho. A lo mejor ha salido una... No sé, voy a ir por aquí. Ay, no me voy a ir, hermano. Aquí no es. ¿Qué he hecho bien? Videogame. ¿Dónde va a haber algo secreto de repente? ¿Aquí? Aquí lo combate. Encima hay unos estúpidos ahí. ¡A ese! ¡Por favor! ¡Por favor! Uff, se me ha acabado ya el pomo tan deprisa. Si antes me parecía que duró mucho más. ¿Para qué vuelves a entrar? A lo mejor es en los cuadros de cada tipo de estos. No. No quería entrar aquí. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? Se acabó el tiempo de grabación. Un momento. Al culpable ese de mierda. Estoy poniendo muy nervioso. Qué rico es el agua dulce. Ya no sé ni lo que hago. No sé, o sea... Y claro, ya no me deja girarlos. ¿Y qué? ¿Qué he hecho? No lo entiendo. ¿Qué pasa si tiro para atrás? 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 Yo esas cosas no, eh. O sea, a mí esto... Me cago en la leche. Me pongo un pomo sagrado. Para que no me ataquen. ¿Y qué pasa? Que me ataquen. Me está poniendo ahí ligado. Yo no sé si me va mejor el otro... El otro escudo, eh. Yo creo que al final me ha dejado. Contra la espada esa chupa alma. Chupales todo. O sea, ¿qué pasa si tiro para atrás? Vale, dale, dale. ¡Este escudo! ¡Y por favor! ¡Los vistos! Sí, este escudo no entiendo bien lo que hace, pero me da la sensación de que me... de que me cura más. O a veces me curo... No lo sé. Claro, es que yo no me quiero ir de aquí. Ahora, sin saber ¿Qué cojones he activado? ¿Qué? ¿Qué he activado? ¿Me lo dices o me lo cuentas? ¿Y tú? ¿Qué? A lo mejor no se podía usar el pato Hasta que no hacías bien el puzzle A lo mejor en plan de Oye, que hay algo en el agua O que no hay agua I hate it, I don't want it anymore Venga aquí ¿Por qué me está desatacando? ¿Quién es ese señor? School Warrior Eres un warrior de la school Ibas muy bien al cole Eres un buen chico Elon Musk Elon Musk es muy gracioso Protégete No te protejas más Porque lo estamos mal atrapando la vida A ver, hay una cosa que sí que se puede decir Farmeo no me está faltando Y hay otra cosa que también se puede decir ¿Estáis viendo más combates? O sea, vas a quedarte con la música, Yago Y el que sea que vea esto más Que no creo que haya mucha más gente Pero yo lo voy a decir Vas a quedarte con... No entiendo la vida Algo pasó No sé qué pasó Y ahora me vienen los vampiros estos Que no les voy a hacer la mierda Pues me da igual Me da igual todo ya Soy un rebelde Mira Invoca al selfie Mientras nosotros estamos ahí volando Mira como hacemos todo Hay poder del amor y la amistad Cocina Haz un sándwich Qué bueno el sándwich Tenía pollo Ya lo hice Yo quería dejarlo ya Una hora de cuarto De capítulo Yo creo Que es más que suficiente Pero joder Ahora estoy en plan de Quiero acabar esta mierda Quiero irme de aquí Es el volumen Tres Patos de alrededor del mundo Vuelve 52 Guía de navegación de Alfred para imbéciles Para imbéciles Oh Dios mío Esto es como lo del Esto es como lo del Kingdom Lo del Kingdom lo ha sacado de aquí En el momento que estás en el bastión este Y te pones a A poner los libros Lo han sacado de aquí Está claro El volumen 2 Alfred Hay He devuelto el volumen 5 He devuelto el volumen 7 He devuelto el volumen 2 Oh my god No se notaba nada Que había una puerta secreta ahí Ya que estoy Tómenos Tómenos por favor Tómenos por el pomo sagrado Por favor Echelo de los libros Como un game Joder Me pongo el pomo sagrado Y ahora me atacan Yo a veces No entiendo este video game Joder Yo están Otra vez los bichos estos Sois unos No me interesa vuestra vida, que no os quito nada. Por favor chicos, matadlos vosotros. Yo me ocupo de las espadas, venga. La espada me ha pegado un neko. Oh dios mio, da hielo. Venga. Y mi móvil, no se que le estoy haciendo. Que quieto, coño. No me están llegando mensajes, pero como que estuviese encendiendo la pantalla cada dos por tres, no? Y se pone, pero no estoy haciendo nada. Que bien suben de nivel los niños. A ver que hay en estas puertas del laberno. Un objeto. ¿Qué? ¿Me vas a dar algo? ¿Sacos de patatas? No. Bueno, un piso donde no hay trampas. Ese seguramente me lleva a la otra esquina. Oh, vino. Vino. La vinoteca. Venga, vamos a seguir este camino que no va a servir para absolutamente nada. Aparte de para una... Aquí hay algo. No. ¿Qué pasa? Como me he equivocado, me atacáis, no? ¿Cadarones? Joder, esta vez está lleno de vampiros. Yo no tengo nada de vida. Los vampiros que sean. Mira, yo me ocupo de las espadas. Chicos. Ocupados del vampiro Casimiro este. Estos bichos me gustan, son fáciles Dios mío Pero es que los otros Te vienen y empiezan Y explotas En 5.000 trozos Mira el pato Oh Dios mío, un puce de pablo Ay, ya me estuco ¿Y ahora? Uf, Dios mío Esto sí que me va a dar un poco de dolor de cabeza No, no es real, ¿no? Pero... Pero... Y ahora lo muevo en diagonal Me estás de coña Pero... ¿Por qué hay direcciones a las que parece que no No me quiere dejar el videogame? En plan de, no, 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 por aquí no Y es en plan de, pero... Me cago en la puta Me cago en la puta Ahí, venga Tú, para abajo ¿Cómo? ¡Bajuelito! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Vete para allá Y vente para acá Ya está Coño Pues mira La lente Ahora tengo 15 Joder, ¿qué pasa? Me tendría que meter en este angulito, ¿no? Mira los peces Los peces en el río Yo no lo entiendo Hay pisos que son una basura Como este Y luego te encuentras El... 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 Piso de los... Puzzles injustos ¡Uy, Dios mío! Mazinger Z Mazinger Z Mazinger Z, no Más bien... ¡Gundam! Bueno, todos bien, chicos Vamos a ver si tenemos una comida ahí rica Que nos dé un poquito de fuerza Creo que hay algunas, pero... Bueno Que lo hago de tepes Y aumenta el temprano de la defensa Pues yo... Yo cocino tofu amabro muy bien Yago Eres un amabro Hostia Bueno Vamos a ver Guarda aquí Sí Quiero acabar este capítulo Oh, Dios mío La música Voy a bailar No sé si estoy haciendo mucho daño O poco Guau, 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 guau Quiero que voy a comprobarlo Porque a lo mejor le estoy haciendo poco daño Estoy haciendo sobre 300 de daño Para que, para que, para que, para... No, ahora le quito menos La música... La polla, ¿eh? Toma Mira como estoy saltando ahí Venga, venga ¿Dónde está? Que ya no me veo Pégale, pégale, pégale ¡Wow! ¡Para-pá! Venga ahí ¡Wow! Yo el coneje... Bueno, mire mía... No te da esto porque parece... Yo creo que la vamos a hacer tan daño Venga ahí Pa-pa-pa-pa Geisel Llubia de Draco ¡Furia Pelina! Venga, venga... El paseo de hostias Venga ahí, venga... No sé... Ok, vale Vaya vos... Me dan más guerra los bichos rosas de los cojones Que no estés gilipollas Me dan más Y tengo... Cosas en la cabeza Había algo que cola a los estados alterados ¿Qué? Los estados alterados Venga, ¿Quién hacía el ajo dulce? Tú eres una hostia Que no soy Quiero ir. Quiero ir. Quiero ir. ¿Dónde estás, chaval? ¿Esta inaguantable casa es tuya? Mi nombre es Chat. Soy descendiente del gran e ignorable pirata Aifread. Además, considerado mi sexo, chaval, no es la expresión más apropiada. ¿Descendiente de Aifread? ¿Es una chica? No, no, no. 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 No, 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 no. ¿Esperas que juguemos a piratas y que busquemos tesoros en tu jardín? Vamos, esto es una... Uh, nos van a dar un babco volado. Esto es una perdida de tiempo. Si estuviera en mi jardín, desgraciadamente, el legado de Aifread está parcido por todo el mundo. Por eso es una dieta de población para mi babco. ¿Un babco? ¿Tienes un babco? Muéstranoslo. Me temo que solo puedo mostrarlo si aceptáis el mismo azote cubierta. Hijo de puta. Ey, ¿qué hacemos? ¿Escuchemos a la niña esta? ¿Hay otra lección? En babco podríamos ir por el mar e incluso podemos ir a Perutti. El legado de Aifread es uno de los siete tesoros de Celestia. Pero no tenemos tiempo libre para buscar tesoros. No pasa nada. Cuando tengamos el babco podremos aprovechar la iniciativa. Hijo de puta. Eres perverso. ¿Y bien? ¿Seréis mis modos de cubierta? Eh? Eh, bueno, déjanos un momento para pensar. No hay problema. Seguro de los dos apago aquí a tragarse su orgullo y trabaja para que es más joven. Esperad en el recipidor pensando bien y luego hacedme saber lo que habéis decidido. ¿La música? ¡No! No quiero volver. Me he equivocado. ¡No! Vamos a decidirlo ya. ¿Esta es tu casa de mierda? ¿Qué pasa si no hay 500? Dos geles de manzana y una de las que han caído en la boca. A ver, ¿qué? Voy creyente rápido. Ahora dejad que os pregunte. ¿Seis mis nuevos modos de cubierta? ¡Sí! Claro, somos tus subordinados, así que cojo y enseñaros tu barco. Claro, os decían, por favor. No subordinados, sino mozos de cubierta. Y os dirigiréis a mí como capitán. Sí, sí, lo que te digas. Capitán, la respuesta correcta es afirmativo, capitán. ¿Afirmativo, capitán? Eso está un poco pasada de moda, ¿no crees? Prefiriría que lo llamara hasta adicional. ¡Guau! ¡Tax! Bueno, pues ya que parecís a recuperar el aliento, dirijámonos al barco. Vale. Capitán. Quiero decir... Quiero decir... Afirmativo, capitán. ¡Aw! No, 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 no. No puedo ver nada. Hace frío. Por favor, calmaos. ¡Es precioso! Este es el Van Altya. Van Altya es una palabra celestiana para decir riqueza. Se dice que mi bisabuelo Aifre usó este barco para crear el caos por todo el mundo. Nunca he llegado a conocer a mi bisabuelo, pero este barco, el Van Altya, siempre ha estado conmigo. Por eso es que el barco en Tiaa es como un bisabuelo para mí y prueba de mi adverencia. Me gustaría que escucharles lo que tiene que decir el capitán. ¿Pero has pensado no solo al interior del barco? ¿Pero has entendido lo que te cabe decir? Lo sé, lo sé. Tu bisabuelo jugó tesoros tremendos por todo el mundo, ¿no? Te equivocas, Aifre nunca robó nada a los pobres, ¿sabes verdad? Es que él les daba cosas. ¿Eran piratas generosos? Sí, exacto. Ahora, echemos un vistazo dentro del barco. Pero había una consola ahí arriba que yo quería mirar. Bueno, yo quería mirar. Yo quería mirar. No. No. Es corto. Debe ser por ahí. Vamos, me voy por aquí. Me voy por aquí. No, me voy por aquí. Quiero ver eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya, esto es alucinante. No sabía que los Celsius tuvieran la tendencia para construir un sistema tan grande y complejo como este. Además de eso, parece que este dispositivo está de aquí por un buen tiempo. ¿Es cambiar tu opinión sobre Celeste? Siempre he tenido un concepto de la tecnología Celestiana. ¿Se ha contado Divisor? ¿Me vas a decir lo mismo? No. He apagado las luces. Soy un fucker. Vale, creo que vamos a salvar, quitando. ¿Es otra salida? ¿Pero me lleva al mismo lado o me lleva al otro lado? No, esto es el mismo lado. ¿No? ¿O...? Sí. Mira, lo voy a dejar aquí porque llevamos un cojón y medio. ¡Hala! Pues venga. Más en un próximo capítulo. ¿A que ya pillan los demás este juego? Pues venga. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué ha sido usado este capítulo! Venga. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!